It's Fashion es una revista online que fundamos en 1999, es decir, que ya hace más de 10 años. Todo empezó porque, bueno, con Mireia, que es con quien fundamos la revista, nos gustaba mucho la moda y desde que teníamos 12 años quedábamos en casa y entonces coleccionábamos anuncios de revistas y ya escribíamos como nuestros artículos, no existía internet en esa época. De manera autodidacta me compré un libro y empecé a aprender a programar páginas web. La revista tiene un formato un poco orgánico, que va variando en función del tiempo, ha ido cambiando bastante de diseño, incluso de formato, al principio era una revista, luego cogimos más un formato blog, pero, por ejemplo, tenemos algunas secciones que de alguna manera son como muy propias, que tenemos una sección que la llamábamos trío porque era como un conjunto de tres noticias que están relacionadas entre sí. La verdad es que nos gusta bastante la música y de hecho la moda de la música son disciplinas que han estado muy relacionadas y, por ejemplo, este verano a nosotros nos apetecía hacer estilismos basados en los festivales a los cuales nos gusta ir. Entonces, este año hemos hecho un estilismo inspirado en el Primavera Sound, un estilismo inspirado en el Sonar y otro inspirado en el Festival de Benicassim. Pues, aparte de It's Fashion, ahora voy a empezar a colaborar con Absolute en una publicación co-creada por Fashion Bloggers y es un proyecto que se llamará Absolute Mode Society y vamos a ser en total 25 bloggers y se pone en marcha en septiembre y la verdad es que tengo muchas ganas de empezar con el proyecto y no os puedo dar más detalles, pero promete que va a ser muy, muy interesante.